Música Material proporcionado por la editorial científica Wiley Hola, bienvenidos a Juantifico Califica En esta oportunidad vamos a calificar un producto de interés Y además vamos a hacer un unboxing del mismo A ver que nos ha llegado en correo esta vez Nos han dejado de la editorial Wiley La enciclopedia internacional de alfabetización mediática O Media Literacy Bajo este concepto se suele agrupar también términos relacionados Como alfabetización informativa, alfabetización digital Y muy bien, puede ser alfabetización mediática Como es el título de esta obra ¿Sí? Eso sí, no digan multiletracidades O ninguna grosería por ese estilo Esta es una obra editada, dice, por René Hobbs y Paul Mihailidis Son grandes expertos en esta área Y se ocuparon de editar esta enciclopedia Vamos a buscar la poderosa para hacer el unboxing No hagan esto en casa, niños Ustedes saben, abren hacia acá No, no hagan eso en casa Vamos a ir abriendo Esta obra tardó varios años en ser editada Porque cada entrada de la enciclopedia Está escrita por uno o más expertos En cada uno de los temas en que trata Por lo cual es una gran obra de referencia Lanzada este año, en 2019 Vamos a ver que tenemos Aquí vienen los dos volúmenes Bien voluminosos De la enciclopedia Sacarlos cuidadosamente No están plastificados Ya están listos para comer Fíjense los volúmenes Bien, como les decía, voluminosos ¿Qué tenemos acá entonces? Tenemos volumen 1 De unas 882 páginas Volumen 1, artículos de la A a la M Y volumen 2, 1627 páginas Con las entradas de la M a la Y Vamos a ver un poco más en detalle la obra Muy bien, vamos explorando a ver que tiene la enciclopedia Información legal Aquí créditos Ah, otras enciclopedias ¿Cuáles van a venir? Por ejemplo, hay una sobre periodismo Hay una sobre género, medios y comunicación Una de psicología mediática Y otra de comunicación y salud Aquí tenemos la portadita Y podemos ver toda la información legal Primera edición publicada en 2019 Su tabla de contenidos Volumen 1 Sobre los editores Quienes contribuyeron El listado alfabético de entradas El índice temático de entradas O lista temática La introducción de los editores De artículos desde la A hasta Alfabetización mediática en Austria Y luego el volumen 2 Desde alfabetización mediática en Canadá Hasta la Y Y luego su índice al final ¿Cómo debe ser? Esta por supuesto Su tabla de contenido Sobre los editores Aquí están quienes contribuyeron Con alguna de las entradas Que conforman la enciclopedia Vamos a ir viendo Por ejemplo Aquí es muy interesante Que emergen algunos temas O más bien Reivindica o da reconocimiento Esta enciclopedia Algunos temas emergentes Que no son tan tradicionales Como por ejemplo La alfabetización mediática En cuanto a juegos Que aquí lo tienen Tienen también una entrada por allí De fandom Si no me equivoco Tienen alfabetización ecomediática También la parte de Historia y educomunicación Comunicación y emancipación De verdad que es un trabajo Muy muy completo Aquí está el listado temático Bajo por ejemplo Alfabetización Educación y tecnología Otra categoría Medios Niños Y jóvenes Y ya empieza Acceso Educación artística Con ipads Está muy muy interesante Y como ven También tiene figuras Cada entrada Debe tener también La bibliografía Que no es exhaustiva Que no es exhaustiva Sino más bien Está compuesta Por trabajos citados Y también trabajos Que son importantes En cuanto a El área respectiva O el tema respectivo Y también tiene notas Y también tiene notas De ver también En que hace referencia A algún artículo O entrada Relacionada Dentro de la enciclopedia Y lo que les quería mostrar Debe estar En el volumen 2 Y aquí llegamos a lo que les quería mostrar Aquí una entrada Que publicamos Junto con el doctor Javier Tarango También del cuerpo académico Estudios de la información Sobre por supuesto Investigación y acción participativa Una metodología Que se usa mucho En estudios Tanto de áreas De alfabetización informativa Como también es válido Para estudios Del área de educomunicación Una metodología Más cualitativa Que cuantitativa En que se basa Aquí está una figura muy útil Que pusimos en la En el artículo O en el capítulo En donde se basa En realizar un diagnóstico De la situación Hacer una planificación Para una intervención Tomar esa tal acción O intervención En el lugar En donde queremos Que ocurra una mejora ¿Verdad? A las situaciones De los sujetos O participantes Durante la intervención O acción Hacemos ciertas observaciones Aplicamos instrumentos Luego hacemos Una evaluación Y reflexión Sobre lo ocurrido Incluyendo la práctica Cómo se dio Esa situación De mejora Cómo se modificó La situación Para los participantes Y también para Incluso los investigadores Que participaron Y esto es un ciclo Tenemos a Whitehead Importantes en esta área Y también Damos ciertas recomendaciones Para leer más Muy bien Entonces Eso fue La revisión del libro Vamos a echar Otro vistazo Donde lo podemos conseguir Podemos encontrar Encontrar la enciclopedia En dos páginas De la editorial Wiley En la descripción Del video Encontrarán Ambos enlaces En esta página Podemos ver Los datos generales De la edición De la obra Incluyendo su costo Descripción E información Sobre sus editores En la segunda página Dentro de la biblioteca Digital de Wiley Podemos observar Que la enciclopedia Contiene 200 entradas Clasificadas En cuatro grandes temas Comunidad Democracia y Política Historia Teoría Y Bases Alfabetización Educación Y Tecnología Y Medios Niños Y Jóvenes Podemos entrar En cada categoría Para ver las entradas Que las conforman Aquí tenemos Por ejemplo Educación artística Con iPads Alfabetización Artística Trabajos creativos Pedagogía crítica Hipertexto Y escritura Para hipermedios En cada entrada Podemos ver Sus autores Resumen Y palabras clave Muy bien Eso ha sido Nuestra revisión De la enciclopedia Internacional De alfabetización Mediática Le daría una calificación Completamente aprobatoria De 9.5 Así es que Sin más que decir Pásenla bien Y nos vemos pronto Te invito A visitar mis redes Aquí tienes los enlaces Si te gustó este video Considera darle Me gusta Compartirlo Comentarlo Y suscríbete al canal Apóyame en Patreon Si deseas ver más videos Como este Gracias por ser parte Del proyecto Cuántifico Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!